Fuera fuerte ¡Emergencia, Noodle! Lo siento, Fred, no puedo ir a buscar al Chico Noodle porque tengo mucho trabajo ¡Chico Noodle Burger! ¿Cómo pudiste olvidar la parte de Burger? ¡Ese es su rostro! Ya lo sé ¡Wasabi! ¿Por qué no vas tú? ¡Yo me quedaré a trabajar! Eres muy generoso, Hiro, pero me ofrecí a hacer este trabajo de una forma ordenada Wasabi y Hiro muestran altos niveles de estrés ¿Quieren una etiqueta? Ustedes deben terminar lo que sea en lo que trabajan Nosotras iremos, ¿no, Gogo? ¿Con quién más querría pasar mi tiempo? ¡Gracias, Gogo! ¡Eres la mejor! ¡No lo lamentarás! La noche era oscura Sí, lo lamento Pero más oscura aún era la idea de un mundo sin el Chico Noodle Burger Ni rastro del Chico Noodle Burger Quizá es hora de terminar la búsqueda ¡Pero no podemos desistir! ¡Aquí estuvo por última vez! Tiene que haber alguna pista Lo que sea, una huella, un trozo de tela, algún cabello El cual, pensándolo bien, sería de lechuga Oiga, señor ¿Qué tal que el Chico Noodle Burger se presentara en persona? Ah, sí, eso es más que una pista Pero me gusta ser positivo, Chico Noodle Burger Un momento Si estabas aquí, significa que... ¡Estás aquí! Hola, ¿y qué tal? Vaya, mire hacia allá, señor ¿Qué? Un golpe de sabor ¡No! 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 ¡Jijí! 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 Noodle Burger ¿Cómo pudiste? ¿Tú cómo crees, linda? ¡Fue bastante fácil! ¡Con una patada! ¡Sí! ¡Eso es obvio! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy programado para recopilar información y adaptarla Así que la adapté al estilo maldad ¡Con sus guarniciones! ¡Jijí! ¡Pues adapta esto! ¡Parece su orden normal! ¡Fallaste! ¡Toma esto! No pueden vencer al Chico Noodle Burger ¡Puede predecir los movimientos! ¡Predice esto! ¡Gracias! ¡Vuelva pronto! ¿Quieres dejar de lanzar a la gente? ¿Qué te pasa? Si no te gusta nuestro servicio, por favor, escribe un comentario ¡Me encantará leerlo! ¡Pues lee eso! ¡Siente el sabor! ¿Ketchup? Y mostosa ¡Salud!